La cámara, o sea, tú la dejas así y la cámara se sigue con ella. Chicos, prevenidos, la música se va a cortar cuando se acción, ustedes siguen bailando, ok, por favor. ¡Suscríbete! Entonces, nueve, y después, la primera vez. Ok, cámara arriba y... Tengo una pequeña bolrea con otra столько deечно. Quijos! Veamos una главa de este objetivo. Finalesfarión a ser pelea con la de la policía. Ahora vamos al final, que es una fiesta. Sí. Y colapsa. Esto, ¿no? Pero un poco de esto, un poco de esto. Sí. Tal vez deberíamos cerrar un poco el espacio, así que si esto está más cerca. Tal vez si esto está aquí, entonces es más... ¿Claro? Sí. Vamos a poner la cinta de donde los... ¿Podría poner uno que tiene una cinta aquí? Dos grapes aquí, o dos... La ven un hombre sangrado, una camilla que viene pasando. Seguimos adelante. Para acá chicos, de este lado. De este lado de allá. Unos más grandes. Gracias. Comenzamos. Gracias. Gracias. Ahí me salen. Sí, no, sí, no. Sí, no, sí. Ok. ¿Dónde? Sí. Pero... Mirad un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ya estás? Gracias. Creo que lo que te convendría empujado va a chafear mucho. Muy gacho. ¿Un cable? No, no. Partirla, o sea, la cortes. O sea, preferible la cortes y continuarla, ver algún movimiento. Ahí corto y me voy con Laura, que vea. Cualquier movimiento y, exacto, para... Ok. Vamos por ello. Si no sale el coche, cortamos ahí. Y luego, de Laura, que voltee, el coche pasa. Ahí está. Chío... Tiro. Chío... Díate. Me interري... Ah那個. Seguora, á atea. Imedi. Veo Jiménez. esperar. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Este es Ipé. Crazy. Hay una lluvia de esas marcas, yo puse salir. Salgo y ¡ay, cabrón! ¡Regresate! Ya me querían acá. Todavía no terminaron de terminar.